Juan gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor, allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de gloria, para siempre será el Consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia, la esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor, allí llanto no habrá ni tristezas ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de gloria, para siempre será el Consolador. Esperamos la mañana gloriosa, para dar la bienvenida al Rey de amor, donde todo será el Consolador, donde todo será color de rosa, en la santa presencia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor, allí llanto no habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de gloria, para siempre será el Consolador.